Y allá en el cielo En mi ranchito y todo está triste Ay, 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 en mi ranchito y no existe amor A este ranchito y solo lo adorna La princesita que me dejó En mi ranchito y todo está triste Ay, 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 en mi ranchito y no existe amor A este ranchito y solo lo adorna La princesita que un día dejó Dios mío del cielo, ¿cómo hago para entender? Que usted que ha sido tan bueno, se ha llevado esta mujer Dios mío del cielo, ¿cómo hago para entender? Que usted que ha sido tan bueno, se ha llevado esta mujer Porque con eso usted le ha marchitado La tierna infancia a mi bebé Porque con eso usted le ha marchitado Su tierna infancia a esta bebé Si era la dueña de mis dos ojos Y la alegría de ella también Dios mío del cielo y dame valor Para que a mi lado pueda crecer Diosito lindo, dame valor, mucho valor Y recibe y protege en tu santo reino A mi tía Alicia, que los anguileños aquí en la tierra Siempre, pero siempre la recordaremos Hoy ya ha cumplido sus quince años Y con ternura lo celebró Pero el momento lindo termina Cuando por ella me preguntó Hoy ha cumplido sus quince años Y con ternura lo celebró Y con ternura lo celebró Tuvo a su niña que abandonar Y que ya un día, pobre el dinero Tuvo a su niña que abandonar Me duele el alma, Diosito santo Por las mentiras que he dicho yo Pero usted sabe que si he mentido Fue pa' evitarles este dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!